Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield, ubicada en Plainfield, New Jersey. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 2 de septiembre de 2018. Tema El hombre. Texto de oro, Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lectura alternada, Salmos. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores, en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos, perecerá. Lección-Sermón leeré de la Biblia, Job. El Espíritu de Dios me hizo, y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Salmos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo hablará sabiduría, y su lengua pronunciará juicio. La ley de su Dios está en su corazón. No vacilarán sus pasos. Considera al íntegro y mira al justo, porque la postrimería de ellos es paz. Isaías Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los cree, los formé y los hice. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey, este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Mateo Y recorrí a Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Juan Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta de las ovejas, un estanque, que en hebreo es llamado Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto yacía gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque, y agitaba el agua. Y al que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio postrado, y entendió que hacía mucho tiempo que estaba enfermo, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, pues entre tanto que yo vengo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era sábado aquel día. Por esto, más procuraban los judíos matarle, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve a ser al padre, porque todo lo que él hace, eso también hace el hijo igualmente. No puedo yo hacer nada de mí mismo, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del padre que me envió. Efesios Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, y por todo, y en todos vosotros. Esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es que le habéis oído y habéis sido por él enseñados de cómo la verdad está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios, en justicia y en santidad verdadera. Romanos Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual, vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que, los que están en la carne, no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Mateo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo, es perfecto. Ahora leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. El hombre es el reflejo de Dios y no necesita que se le cultive, siendo siempre bello y completo. El mandato divino, sed pues vosotros perfectos, es científico, y los pasos humanos que conducen a la perfección son indispensables. Son consecuentes quienes, velando y orando, pueden correr y no cansarse, caminar y no fatigarse, que logran el bien rápidamente y mantienen su posición, o que lo obtienen lentamente y no se rinden al desaliento. Dios exige perfección, pero no antes que se pelee la batalla entre el espíritu y la carne y se logre la victoria. El espíritu dice, yo soy el espíritu. El hombre, cuyos sentidos son espirituales, es mi semejanza. Él refleja la comprensión infinita porque yo soy la infinitud, la hermosura de la santidad, la perfección del ser, la gloria imperecedera, todas son mías porque yo soy Dios. Yo doy inmortalidad al hombre porque yo soy verdad. Incluyo e imparto toda felicidad porque yo soy amor. Doy vida sin comienzo ni fin porque yo soy vida. Soy supremo y lo doy todo porque yo soy mente. Soy la sustancia de todo porque yo soy el que soy. Todo lo real es eterno. La perfección es la base de la realidad. Sin perfección, nada es absolutamente real. Todas las cosas continuarán desapareciendo hasta que aparezca la perfección y se alcance la realidad. Tenemos que abandonar lo espectral en todo sentido. No debemos seguir admitiendo que la superstición puede ser algo, sino que debemos abandonar toda creencia en ella y ser sabios. Cuando aprendamos que el error no es real, estaremos preparados para el progreso, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Abandonad vuestra creencia material de que hay mente en la materia y tened una sola mente a saber Dios porque esa mente forma su propia semejanza. La ciencia divina explica la afirmación abstracta que hay una sola mente por la manifiesta y esta proposición que sigue. Si Dios o el bien es real, entonces el mal, la desemejanza de Dios es irreal y el mal solo puede parecer real atribuyendo realidad a lo irreal. Los hijos de Dios no tienen sino una sola mente. ¿Cómo puede el bien caer en mal cuando Dios la mente del hombre jamás peca? La norma de la perfección fue originalmente Dios y el hombre. ¿Acaso Dios ha rebajado su propia norma y acaso el hombre ha caído? Dios es el creador del hombre y permaneciendo perfecto el principio divino del hombre la idea divina o reflejo el hombre permanece perfecto. El hombre es la expresión del ser de Dios. Si hubo alguna vez un momento en que el hombre no expresó la perfección divina entonces hubo un momento en que el hombre no expresó a Dios y por consiguiente un momento en que la Deidad estuvo inexpresada es decir sin entidad. Si el hombre ha perdido perfección entonces ha perdido su principio perfecto la mente divina. Si el hombre existió alguna vez sin ese principio perfecto o mente entonces la existencia del hombre fue un mito. Las relaciones entre Dios y el hombre el principio divino y la idea divina son indestructibles en la ciencia y la ciencia no conoce ningún alejamiento de la armonía ni retorno a ella sino mantiene que el orden divino o ley espiritual en que Dios y todo lo que es creado por él son perfectos y eternos ha permanecido inalterado en su historia eternal. La personalidad material no es realidad no es el reflejo o semejanza del espíritu el Dios perfecto en proporción a su pureza es perfecto el hombre y la perfección es el orden de la existencia celestial que demuestra la vida en Cristo el ideal espiritual de la vida. La idea verdadera del hombre como reflejo del Dios invisible les es tan incomprensible a los sentidos limitados como les es el principio infinito del hombre. El universo visible y el hombre material no son sino pobres contrahechuras del universo invisible y del hombre espiritual. Las cosas eternas las realidades son los pensamientos de Dios tal como existen en el reino espiritual de lo real. Las cosas temporales son los pensamientos de los mortales y son lo irreal siendo lo opuesto a lo real o lo espiritual y eterno. Sométanse la enfermedad el pecado y la muerte a la regla de la salud y santidad en la ciencia cristiana y se verificará que esta ciencia es demostrablemente cierta pues sana al enfermo y al pecador como no puede hacerlo ningún otro sistema. La ciencia cristiana bien comprendida conduce a la armonía eterna. El hombre es espiritual y perfecto y porque es espiritual y perfecto tiene que ser comprendido así en la ciencia cristiana. El hombre es idea, la imagen del amor, no es físico, es la compuesta idea de Dios e incluye todas las ideas correctas. el término genérico de todo lo que refleja la imagen y semejanza de Dios, la consciente identidad del ser como se revela en la ciencia, en la cual el hombre es el reflejo de Dios o mente y, por tanto, es eterno, lo que no tiene mente separada de Dios, lo que no tiene ni una sola cualidad que no derive de la Deidad, lo que no posee de sí mismo ni vida ni inteligencia ni poder creativo, sino que refleja espiritualmente todo lo que pertenece a su Hacedor. Dios, el principio divino del hombre y el hombre a semejanza de Dios son inseparables, armoniosos y eternos. Dios es la mente paterna y el hombre es linaje espiritual de Dios. Aprende eso, oh mortal, y busca seriamente el estado espiritual del hombre que está fuera de toda entidad material. Refiriéndose a los hijos de Dios, no a los hijos de los hombres, Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Esto es, la verdad y el amor reinan en el hombre verdadero, mostrando que el hombre a imagen de Dios no ha caído y es eterno. Jesús veía en la ciencia al hombre perfecto, que aparecía a él donde el hombre mortal y pecador aparece a los mortales. En ese hombre perfecto, el Salvador veía la semejanza misma de Dios y esa manera correcta de ver al hombre sanaba a los enfermos. Así Jesús enseñó que el reino de Dios está intacto, que es universal y que el hombre es puro y santo. Los tres deberes diarios como se dan en el manual de la iglesia por Mary Baker Eddy. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado. y y Gracias por ver el video.